Maíz, tomate, champiñón, ciruela, frambuesa, calabaza, guisantes, melocotón, coliflor, patata, avellana, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, maíz, limón, fresa, tomate, puerro, champiñón, mora, ciruela, frambuesa, uvas, zanahoria, calabaza, pepino, guisantes, pera, melocotón, manzana, repollo, coliflor, patata, avellana, calabacín, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, ha! ... ... ... ... ...